¡Aplausos! 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 Amén. 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 Proclamación del San Evangelio de los Santos. Amén. Amén. El primer día de la semana, las mujeres fueron al securgo llevando los salomas que habían preparado. Encontraron que se entregar en manos de pecadores, ser crucificada y al tercer día resucitar. Recordaron sus palabras, volvieron del securgo y anunciaron todo esto a los once y a los demás. María Magdalena, Juan y María de Santiago y sus compañeras contaban esto a los apóstoles. Ellos lo tomaron por un delirio y no las creyeron. Pedro se levantó y fue corriendo al securgo. Asomándose, vio sólo las ventas por el suelo y se volvió admirándose de lo sucedido. Palabra del Señor. 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 ¿Seguro? Y si vive Cristo en medio de nuestro mundo, la iglesia, la pobreza, la injusticia, la corrupción, la enfermedad, el sufrimiento, el dolor que dan a los hombres y mujeres. ¿Dónde está Cristo hoy? En todos sus lugares, ¿dónde está? No es la pregunta que les habla el Padre Echema, es la pregunta que nos hacen los hombres. Todos los que están en esta situación de justicia, ustedes miran, ¿qué vida en Cristo? ¿Dónde? ¿Dónde? Es la pregunta. Porque muchos hombres y mujeres, hoy, dos mil años después, no nos lleven en medio de ellos. Y nos dan ese terrible interrogante al mal de nosotros, que portábamos justicia, con gozo, con alegría, en esa noche, la resurrección de Cristo. Pero, vamos a decir, ¿dónde está Cristo? Habría que decir, ¿dónde están los cristianos? Son distinto. ¿Qué decir? Nosotros. Cada uno de nosotros. Tendríamos que decir, como se dice, que allí hacemos reinar a Cristo. Esta noche, este grupo de catecúmenos, se han estado preparando durante, ¿cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? Un año, casi. Todavía la pregunta vieja que hacía el catecismo. ¿Quién es un cristiano? Si decimos que Cristo vive, los cristianos, nuestros discípulos, ¿quién es un cristiano? Y decía el viejo catecismo, discípulo de Cristo, nuestro maestro, salvador. Pero no nos sigue dejando la pregunta, ¿quién es un cristiano? Algunos dirán, ¿verdad? Un bautizado. Yo diría que no soy cristiano porque soy bautizado, sino porque quiero ser cristiano, recibo el bautismo. ¿Me vale decir que si es lo mismo? No, es muy diferente. Y los que van a recibir el bautismo, la confirmación de la Eucaristía esta noche, lo han ido viendo. A lo largo de estos meses. Es muy diferente decir, para ser cristiano solo hace falta recibir el bautismo. O decir, primero, tengo que convertirlo. A descubrir verdaderamente qué es lo que me ofrece Jesús. Qué es lo que Él me quiere dar. Por eso, el Papa Benedict XVI decía aquí, uno no es cristiano con tradición, con costumbre, ni con norma, ni uno es cristiano porque se ha encontrado con Jesucristo. Por eso les preguntaba yo, ¿y dónde viven? ¿Y cómo se encuentra hoy un hombre o una mujer como Jesucristo? Que, evidentemente, no lo puede hacer si no encuentra alguien que le hable de él. Pero no que sea un voceo sin más. No, pues no más. Eso lo convence a nadie en el mundo en el que hoy vivimos. Necesitamos, necesitamos, desea, un destino. Que a esos hombres y mujeres de nuestro mundo, que no descubren la presencia de Cristo vivo, alguien les diga su testimonio de vida, Cristo vivo. Y, ¿y cómo hacerlo? No sé si el tío. El destino es el hombre o mujer que habla de aquel con quien vive. ¿De qué habla el destino? De lo que habla. Visto. De lo que habla. De lo que habla. Tocada. De lo que habla. Ahora, si yo no vivo como Cristo, Cristo puede vivir. Pero si yo no vivo como Cristo, no lo veo, no lo veo, no lo veo y no lo veo. Y entonces no puedo darles. Ahí es donde nos ocupamos todo. Porque los hombres de entonces no van a descubrir que Cristo es mi vida. Lo descubren en esos hombres sin tres que cuando hablan de Cristo, no necesitan contar lo que han oído, lo que han escuchado, lo que otros les han enseñado. Ya sea un libro, ya sea un padre, ya sea un catequista. No. Puede que la guiada de Dios propia vida. De lo que a ellos les pasa. Vamos a escuchar estos días el paso del relato gozoso de los discípulos de Manús. ¿De qué hablan los discípulos cuando vuelven a Jerusalén? ¿De lo que han visto, de lo que han vivido, de lo que han vivido? ¿De qué hablan los discípulos, los primeros discípulos, cuando nos hablan de Eucaristía? Jesús se sentó a la mesa, tomó el propano, pronunció la bendición y dijo, ese es mi pueblo. ¿Qué cuenta? ¿A qué han vivido? ¿Qué contamos nosotros cuando hablamos de Cristo? Si alguien le pregunta a usted, ¿usted conoce a Jesús? Le va a decir, sí. Le va a decir que Cristo vive, sí. Y dígame cómo es él. Usted como yo le va a decir, porque nos han dicho lo que hemos oído. Si alguien le pregunta si conoce a su esposo, a su esposa, o a su hijo, o a sus padres, usted también le va a decir lo que ha vivido, lo que ha escuchado, lo que ha estudiado, lo que otro que ha dicho, o le va a dar lo que con ellos ha vivido. Y bueno, Jesús, igual. Cuando uno oye y una mujer, habla de lo que con él vive, comete. Arrastra a otros. Dame un testimonio de otros. Y el testimonio más grande, lo que vamos a ver cuál es ese testimonio más grande. Por eso, esos hombres y esas mujeres despiertan y murieron padres. Despiertan y murieron padres, sobre todo, cuando su estilo de vida llama la atención. Cuenta la iglesia, mi Dios, la verdad, que trabajaba con los más pobres de aquella ciudad, que el periodista, mirando y dijo, ¿sabe? Yo no haría lo que hace usted, ni por un millón de dólares. Y ella le contestó, ni yo tampoco hijo, ni yo tampoco. Porque su razón es otra. No es el millón de dólares. Esa es la razón del común de los mortales. Por eso lo hallamos todos nosotros. Pero ella no. La razón es aquellas palabras que escuchamos en el pasado, el bebé santo. Que todo venía del Padre, que de Él venía y a Él conmigo, a muchos años hasta el cielo. ¿De quién venían? ¿De quién venían? ¿De quién venían? ¿Por qué? ¿A quién venían los saciados y hacían? ¿Por qué venían? ¿Por qué Jesús daba los pies a sus discípulos? ¿Por qué viene de Él? ¿Por qué? Viene del Padre. Ese es el mayor testimonio. La caridad. El amor a los hombres. Es el testimonio de que Cristo vive en medio de nosotros. De que no sea perdido. Y esa caridad se manifiesta de infinitas maneras. Cuento una anécdota también. Te he acordado muchas veces de los que ya hayan olvidado de la palabra. Cuenta que ningún. Un capellán en esa cárcel tenía uno de los presos que estaba enfermo, muy tarde, mésima. Era un hombre tremendamente religioso. No había celebración. celebración, eucaristía, charla, cualquier tipo de reunión donde no estuviera allí aquel hombre. Pero en aquellos diez años que llevaba el sacerdote como capella en esa cártel, nunca jamás había conseguido que aquel hombre se confesara, recibiera la eucaristía y el sacramento de la unción de los cruzados por su propia verdad. Nunca. Y la razón que le daba el preso era esta. Soy un confeso de tres asesinatos. He matado a tres personas. El mundo lo que quiere, lo dejó porque ellos, por eso me tiene castigado aquí. Dios tampoco me puede querer. No soy un higiene de recibir ninguno de sus sagrados. Una noche, al capellano le llaman y le dicen, el preso de la celda, tal, número tal, le está esperando un padre. Padre ya sabe quién es. Fue, cuando llega ahí, el preso le dice, Padre, quiero recibir, quiero confesarme, recibir la eucaristía y el sacramento de la unción de los cruzados. Padre no le dice nada. Fiesta, dice la eucaristía y el sacramento de la unción. Pero cuando termina su curiosidad y demás, y le dice, hijo, cuéntame, ¿por qué hasta ahora nunca has querido recibir estos sacramentos? Y hoy sí. ¿Qué ha cambiado? Mire, Padre, ya hubo unos días muy enfermos, como usted sabe, pero ayer me sentí un poquito mejor. Imagina el cobrero. Y estaba sirviendo la comida, aquella religiosa, tan viejita. Ella lleva aquí más años que yo, y yo llevo 30 años aquí. Ella lleva más años que yo, acá. Estaba sirviendo la comida, y cuando me estaba sirviendo la sopa, no sé por qué, comencé a preguntar. ¿Y esa mujer? ¿Por qué es aquí? Porque los que estamos en un lado de la vida, sé por qué estamos. Todos hemos sido tolerados con una causa de todo. Pero ¿y esa mujer? ¿Por qué es aquí? Mire, esa pregunta me atravesó durante mucho tiempo. Al final, ¿qué he encontrado la respuesta? Aquella mujer está aquí, para decirnos que Dios nos quiere. Solamente una vez, para decirnos que Dios nos quiere. Nunca, aquella verificiosa consternos de humildad, sabe que se vieron unas hojas, y no tanto bien. Aquella mujer, aquella mujer que le abrió su corazón, entendió que Dios lo amaba a pesar de todo. Él, eso es un testigo, alguien que es capaz de hablar de Dios, y no adiós. La mujer que habló, la mujer que habló, habló por su propia vida, y su propio testimonio de Dios. Así, los hombres y las mujeres a nuestro alrededor se preguntan, ¿qué es? El que es el que muere la vida, es el que muere la vida, es el hombre y nuestra mujer. Su genio de romano. Aprovechemos el lugar. Ese es el momento para hablar de Jesús. Pero no para hablar de Jesús, sino para hablar de Jesús, sino para hablar de Jesús, para encargar, para enamorar a esa persona, y que descubra lo grande que es creer en Jesucristo. Ya llegaron los momentos siguientes. Él va a preguntar, ¿y cómo puedo vivir con Jesús? Quiero aprender a vivir con Jesús, enseñenme. Y eso es lo que ustedes han vivido estos meses, el Catero Penal. Esa es la experiencia del Catero Penal. Aprender a vivir con Jesús, con Jesús. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Santa María, Madre de Dios. Te damos a nosotros. Santa María, Madre de Dios. 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 ¡Tengo gente amigos y mi nombre es mejor! ¡Y de menos todos los que vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Se ponen en pie los pies ¡Gracias! ¡Gracias! La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!